En 1982, el Gran Combo lanzó al mercado una de sus producciones más importantes, Nuestro Aniversario. El álbum fue arrasador y tuvo un éxito comercial que consolidó la popularidad de la Universidad de la Salsa. Pero de todos los temas incluidos en el LP, hubo uno en especial que se convirtió en un referente musical. Trampolín, pese a que han pasado 40 años de su publicación, esta canción de los mulatos del sabor se mantiene vigente en la preferencia de muchos salseros. En 1973, el entonces vocalista principal de El Gran Combo, Pellín Rodríguez, abandonó la agrupación. Después de más de una década como integrante de la Universidad de la Salsa, Pellín dio el primer paso para cumplir uno de sus más grandes sueños, volverse solista. La casa discográfica Borinquen Records le realizó la propuesta al cantante para emprender un disco de boleros, ritmo musical, preferido por el artista. En un primer momento, Pellín pensó que podría desarrollar el proyecto a la par que cumplía con su contrato con el Combo de Itier. Sin embargo, esto no le gustó en lo absoluto al director, por lo que sugirió que abandonara la orquesta. Esa es mi condición y en eso yo sustento mi vida. Y en el caso del grupo, pues, eso es lo que yo aplico. Yo aquí no veo a nadie, ni yo le digo como que soy un tiza. No, 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 aquí somos compañeros. Yo soy el libro porque tiene que, todo el mundo no puede ser directo, es verdad, tiene que ser uno. Pero, pero para mí son mis compañeros. Ellos no son mis obreros ni nada de eso, no. Somos mis compañeros. Y cuando tomo una silla, la tomamos entre todos. ¿Lo ves? La última instancia y hay que tomarla, cuando hay que tomarla se toma. Según el libro de la salsa del escritor venezolano César Miguel Rondón, el intérprete de Akangana lloró por esa difícil decisión, ya que consideraba a los miembros de la orquesta como parte de su familia. Durante su estadía en el Gran Combo, el cantante grabó varios álbumes y muchas canciones, entre las que destacan Ojitos Chinos y Jala Jala. La salida de Pellín significó un golpe muy duro para el Combo y para sus fanáticos. Junto a Andy Montañés, la dupla se había convertido en una de las más importantes en Puerto Rico. Entonces, por ese motivo, don Rafael buscó inmediatamente una voz que reemplace la de Pellín. De esa forma, por recomendación de Andy, ingresó Marcos Montañés, su hermano, para hacer una gira de prueba fuera de la isla. En aquel momento, en las emisoras de Puerto Rico, sonaba fuerte Guaguancó de El Gran Combo. Sin embargo, Marcos no pasó aquel examen y fue descartado a los tres meses de su ingreso, dejando nuevamente a la orquesta sin segundo cantante. Le preguntaron a él si Chalea Ponte consumía drogas y este tipo de cosas y le dieron a todos los músicos de Puerto Rico la misma referencia, que era juicioso, que era buen cantante y que seguramente si ingresaba al Gran Combo de Puerto Rico iba a permanecer durante mucho tiempo y así fue. Pero después de la tormenta llega la calma y eso pasó con el Combo de Itier. Y aunque los zapatos eran difíciles de calzar, llegó alguien que sí lo hacía. Con tan solo 22 años, Carlos Juan Aponte Cruz es reclutado por Itier para que realice el proceso de audición. Charlie acababa de grabar el disco Naturalmente Serafín, de Serafín Cortés y su orquesta. El día del casting, todos quedaron impresionados con la voz de Aponte e inmediatamente fue aprobado. Vamos a darle la prueba a Charlie Abrazo. Me citan para allá, para Bayamón, para la casa de Rafael. Allá decíamos Lemoco, Pai Ramos, que bailaba con los Mambo Aces en Nueva York, que era el de la Jotina del Gran Combo. Pues como estaba en el Gran Combo, él me lleva a la casa de Rafa. Ahí yo entro y está Martín Quiñones, la figura de figura grande, el conguero. Están Andy Montañez y Rafael Itier. Y lo primero es que hacen... Dicen que no es vida esta que yo vivo, pero bueno, con un bolero. Y yo chévere. Y después entonces empezamos a... Ese es el tono de su sonido, una guaraya y canción en el piano. Y jajaja, esto lo aprendiste. Ahí entré ya con quien dice, ya estaba sorprendido conmigo porque yo arranqué a cantar sin mirar para el lado, sin ningún nervio. Desde su ingreso a El Combo, Charlie manifestó que su intención no era reemplazar a Pellín, sino plantar su estilo propio y único. Y así fue. La dupla Montañesa-Ponte fue un verdadero éxito. Sin embargo, esto no duró mucho tiempo. A los cuatro años del ingreso de Charlie, Andy Montañez tomó la decisión de dejar el Gran Combo. Durante un viaje a Venezuela, Andy tuvo la propuesta de reemplazar a Oscar de León tras su salida de la dimensión latina. Una decisión, como yo digo, adivinúrse, porque el diciembre anterior a que llegara su oferta de Venezuela, estuvimos el Gran Combo, y estaba por ir al Combo, en la feria de carne. Y estaba Oscar de León con la tienda, la tierra, la feria de carne. Fue en diciembre, la feria del 25 al 30, y ya en febrero, pues me estaba llegando su oferta, que Oscar abandonaba la dimensión. Y no pensé, porque no era fácil. Meses antes yo había empeñado mi casa. Había hipotecado mi casa para levantar el grupo, un sello, el grupo, una cosa que se... o un año antes. Y yo digo, esto fue tan... O sea, yo he llegado a donde estoy, porque estoy gobernando el Combo o porque tengo talento y pudiera hacerlo. La estabilidad del Combo nuevamente se desmoronó, y Thier, como improvisando, tuvo que buscar un nuevo cantante para su orquesta. Es en 1977, en pleno auge salcero, varias figuras se abrían paso en el mercado puertorriqueño. Rafi Andino y Gilberto Santa Rosa fueron algunas de estas. Pero, en una entrevista, Thier confesó que, por ejemplo, no eligió a este último por su corta experiencia. Sin embargo, surgió un jovencito del pueblo de Orocovis llamado Jerry Rivas, que sorprendió a más de uno con su talento y terminó quedándose en la agrupación. A los cinco años fue que me enteré donde me había metido porque se va Andy y la voz mía es la que siempre sale. El metal mío es el más alto de Jerry y yo. O sea, Jerry tiene su metal de voz que es más grueso. Entonces, yo veo los tonos que llega Andy también porque yo empiezo a cantar todas las canciones de Andy Montaigne. Toda. Julia, todo eso. Y cantar y arriba trepado. Y yo, muy bien. Más adelante, a Charlie y Jerry se le sumó Papo Rosario en la delantera del combo. Por mucho tiempo, juntos, estos tres personajes se consolidaron bajo el estilo de El Gran Combo y grabaron una gran cantidad de discos. De todos estos LPs, existe uno que arrasó en ventas y elevó a la Universidad de la Salsa a uno de sus sitiales más importantes en toda su historia. Nuestro aniversario. Este long play se publicó en 1982 e incluyó ocho temas. Aniversario, Goyito Sabater, Gotas de Lluvia, El Teléfono, El Negrito, Se Me Fue, Caja de Sorpresas y Trampolín. Uno de los más sonados de esta producción fue Trampolín, himno salcero del desengaño y con el cual más de un seguidor ha quedado identificado. ¿Pero cómo nace la idea de incluir el tema? Poco antes de celebrar el aniversario número 20 de El Gran Combo, don Rafael Itier preparó algo especial. Recurrió a un buen amigo suyo, el dominicano Johnny Ventura. La relación entre el artista de República Dominicana con Rafael Itier era bastante estrecha. ¿Por qué? En los inicios de Ventura el cantante pasó varios periodos de austeridad. Según el portal herencia rumbera, Johnny Ventura pasaba hambre y en medio de ese trance crítico visitó a don Rafael Itier quien no dudó en abrirle las puertas de su casa. Desde entonces la amistad entre ambos se fortaleció. Por ello, al ser invitado por Itier, Ventura no dudó en corresponderle e incluso entregarle una canción Trampolín. El número lo interpretó Charli Aponte. A partir de ello, el caballo mayor asistió a todos los conciertos de aniversario del combo y claro, también cantó el tema de su autoría que consolidó a la Universidad de la Salsa. Johnny Ventura falleció el 28 de julio de 2021. Su legado quedará intacto para siempre en el recuerdo de sus fanáticos y nosotros los salseros estaremos eternamente agradecidos con él entre tantas cosas por habernos regalado uno de los clásicos más importantes de la salsa. Espero haberte servido mujer a Dios y que sea feliz y que sea feliz de la Salsa no de la Salsa Gracias por ver el video.